Música Primero, miremos la estructura del presupuesto, ¿cierto? Cuando nosotros mirábamos la parte teórica del presupuesto, mirábamos que estaba conformada en dos partes, el presupuesto de ingresos y presupuesto de gasto, ¿no? Y lógicamente las disposiciones generales. El presupuesto de ingresos estaba conformado por ingresos corrientes, que son estos, y recursos de capital o ingresos de capital, que son estos. Los ingresos corrientes los dividíamos en tributarios, como está aquí, y en ingresos no tributarios. Los tributarios eran cada uno de los impuestos. Los no tributarios eran multa y sanciones, transferencias y otros ingresos tributarios, que en este caso no hay, ¿cierto? Lo que miran aquí en esta columna C, es lo que se denomina plan presupuestal. Y no es otra cosa que la identificación codificada de cada uno de los rubros del presupuesto. Es algo parecido al plan contable, ¿sí? Ustedes dicen, ¿plan contable qué? Pues, lógicamente, el plan contable para incontabilidad es toda la codificación para identificar cada una de las cuentas. Y, en este caso, el plan presupuestal es la codificación, la codificación para identificar cada uno de los rubros del presupuesto. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, consolidar o conformar un plan presupuestal? Hasta este año 2020 no existe un plan presupuestal único, ¿cierto? O sea, que significa de que las entidades públicas pueden armar su plan presupuestal como quiera, ¿sí? Como quiera, utilizando que las herramientas que, por ejemplo, este plan presupuestal está codificado con números, ¿cierto? Pero el plan presupuestal, por ejemplo, del Departamento Nacional de Planeación está codificado por números y letras, ¿sí? Entonces, denme un segundo, vamos, números y letras. Entonces, pues, cualquier tipo de codificación hasta este año. ¿Por qué? Porque ya la Contraloría General de la República y todos los entes gubernamentales se pusieron de acuerdo y ya va a existir a partir del año 2021 un plan presupuestal unificado, ¿cierto? Que inclusive ese plan presupuestal estaba considerado para aplicarse de manera obligatoria este 1 de enero del 2020, pero lo postergaron para el 1 de enero del 2021. Entonces, por ahora, cada municipio o cada entidad pública puede codificar su plan presupuestal como ellos quieran. En este caso, la codificación es por números, ¿sí? La codificación es por números. Si nosotros, cuando vayamos a entregar informes de presupuesto, por ejemplo, a la Contraloría General de la República, ellos utilizan una codificación. Entonces, para entregar el FUD, Formulario Único Territorial, que nosotros hablamos del Formulario Único Territorial como en la primera o segunda clase, es otro tipo de codificación, ¿cierto? A la Contraloría Departamental también es otra codificación. Entonces, lo que se trata es que a partir del próximo año se va a seguir llevando un plan presupuestal unificado, lo que es lo más lógico que debe suceder para poder que todas las entidades públicas manejen los mismos códigos de presupuesto. Este código que estamos utilizando aquí, ¿cierto? Que es solamente con números. Entonces, el número 1 le corresponde a todas las partidas de presupuesto que correspondan a ingresos. O sea, que si el código inicia por 1, ya sabemos que es ingresos. O sea, significa de qué gastos el código presupuestal es 2. No alcanzo a ver, no se alcanza a ver el, el qué, el, mira, aquí está la codificación, 2, presupuesto de gastos. Están bloqueadas, a ver, después miramos a ver cómo las desbloquean. El 11, el código 11 corresponde a ingresos corrientes. El 1101, ingresos tributarios. Y de ahí en adelante, ¿cierto? A nivel de 6 dígitos está el rubro auxiliar del presupuesto. Entonces, el impuesto predial unificado, su código es 11-0-1-0-1. ¿Qué significa este 11-0-1-0-1? Uno que corresponde a ingresos, a presupuesto de ingresos. 11-3 es un ingreso corriente. 11-0-1, que es un ingreso tributario. Y el 0-1 es predial unificado. Y así sucesivamente. 11-0-1-0-2, industria y comercio. Lógicamente, en los municipios se utilizan códigos mucho más extensos para facilitar la información que piden todas las entes de control. Pero aquí, pues, a manera ilustrativa estamos codificando este código, este plan presupuestal de manera más sencilla. Por ejemplo, para nosotros enviar el informe presupuestal de ingresos, por ejemplo, al FUD, que va con destino al Departamento Nacional de Planeación, este impuesto predial unificado se divide en cuatro. ¿Sí? Predial unificado urbano, predial unificado rural, ¿cierto? Y el urbano se divide en dos, de la vigencia actual y de vigencia anteriores. Lo mismo el rural, de la vigencia actual y de la vigencia anteriores. Entonces, fíjense que este cuatro, tendríamos que, este predial unificado tendríamos que dividirlo en cuatro. Pero eso es de acuerdo a las necesidades de información que nosotros tengamos. En eso consiste parametrizar los otros. Entonces, nosotros, lo primero que teníamos que hacer cuando vamos a iniciar a manejar un software de contabilidad presupuestal, lo primero que tenemos que hacer es crear el plan presupuestal, ¿cierto? Así como creamos de la misma manera el plan, el plan contable, de la misma manera funciona la creación del plan presupuestal. ¿Listo? Entonces, sigamos con la estructura del presupuesto de ingresos. Entonces, 11.01 decíamos que ingresos tributarios y los otros dos deditos corresponden a las cuentas auxiliares de presupuesto. Y ingresos tributarios, no tributarios, es 11.02. Y en este caso tenemos multas y sanciones, ¿cierto? Tenemos transferencias. Dentro de esas transferencias vamos a tener el sistema general de participación, está como nosotros ya lo miramos. Y vamos a manejar algunas de las fuentes del sistema general de participación para no enredarnos. Entonces, aquí está, es el presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos de nuestro ejemplo suma 2.214.668.790. ¿Cierto? De los cuales, corrientes hay 2.212.668.790 y recursos de capital 2.000.000. ¿Sí? 2.000.000. Entonces, siempre debe existir equilibrio en la programación presupuestal. ¿Cierto? Entonces, equilibrio presupuestal significa que siempre los ingresos programados deben ser iguales a los gastos programados. ¿Sí? Entonces, significa de que el presupuesto de gastos también tiene que sumar ese mismo valor y efectivamente suma los 2.214.668.790, igual al presupuesto de ingresos. Entonces, ahora miremos cuál fue la estructura, cuál es la estructura del plan presupuestal. ¿Sí? Entonces, lógicamente, el presupuesto de gastos está conformado de presupuesto de gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Entonces, gastos de funcionamiento, entonces, por acá abajo tenemos servicio de gastos de inversión. Aquí está, gastos de inversión. Servicio de la deuda, aquí lo tenemos. ¿Cierto? Servicio de la deuda y gastos de inversión. Entonces, tal como nosotros miramos cuando estábamos mirando la estructura de un presupuesto de cualquier entidad. ¿Sí? Gastos de funcionamiento, entonces, tenemos gastos personales o gastos de nómino, gastos personales, perdón, tenemos. Pero antes de dividir el gasto de funcionamiento en gastos en servicios personales y gastos generales, en los municipios se dividen los presupuestos de funcionamiento por secciones. Y como mínimo, un municipio, por más pequeño que sea, tiene que tener tres secciones. Y es consejo municipal, personería municipal y administración central o alcaldía. ¿Y por qué se divide en secciones? Primero, porque el ordenador del gasto es diferente. O sea, el que ordena en qué se gasta la plata es diferente. Por ejemplo, el presupuesto de funcionamiento del consejo municipal, quien ordena o autoriza el gasto, es el presidente del consejo. En la personería, el ordenador del gasto es el personero municipal. Y en lo demás que le compreta el municipio de la alcaldía, o sea, el alcalde es el ordenador del gasto del resto del presupuesto. ¿Y cuál es el resto del presupuesto? Gastos de funcionamiento de la alcaldía, servicio de la deuda y gastos de inmersión. Pero, pues, en otros municipios un poco más grandes, pues, pueden haber diferentes ordenadores del gasto. Como, por ejemplo, cuando ahí existe, por ejemplo, ¿qué digo yo? Contraloría. O existe la Secretaría de Educación con Autonomía Presupuestal. Entonces, lógicamente, se van a tener muchas más secciones. Pero en este caso, ¿sí? En este caso, para nuestro ejemplo, que es un municipio pequeñito, entonces vamos a tener tres secciones. Entonces, el Consejo Municipal, que es sección 1, Personería Municipal, que es sección 2, y la Administración Central o Alcaldía Municipal, que es sección 3. Y cada uno de estos tiene su propio presupuesto de funcionamiento, pero quien lo ejecuta, o sea, quien da la autorización es, como lo dije, pero quien maneja los recursos es la alcaldía. ¿Cierto? Es la alcaldía. En este caso, para nuestro ejemplo, tenemos... Ah, ¿y por qué también se divide por secciones? Por el control de los gastos de funcionamiento. Entonces, hay una ley que es la 617, que es la que pone límites a los gastos de funcionamiento. Entonces, tiene un límite el Consejo Municipal, tiene un límite la Personería y tiene un límite la Alcaldía o Administración Central. Por eso también debe separarse los presupuestos de gastos de funcionamiento de cada una de las secciones. Y cada sección, pues, tiene servicios personales y gastos generales. Y, lógicamente, pues, ya viene, lógicamente, servicios personales. Tienen que ser todo lo de contratación personal, ya sea nómina o prestación de servicios profesionales o servicios técnicos. Y gastos generales, pues, la adquisición de bienes y la adquisición de servicios. Entonces, de la misma manera, lo tenemos en la sección de Consejo Municipal, los gastos de funcionamiento, Personería también lo mismo, servicios personales y gastos generales, y Alcaldía Municipal también, que son gastos de personal y gastos generales. Y esa, digamos, es la estructura que tiene el presupuesto de gastos. Entonces, ¿cuánto vale el presupuesto de gastos de funcionamiento en este municipio? Entonces, 405 millones de cientos de ingresos generales. Y ya habíamos dicho que el presupuesto total de gastos es de 2.214 millones, que es igual al presupuesto de ingresos. Ahora vamos a ver la segunda parte del presupuesto, que es el servicio de la deuda. Entonces, en este caso, este municipio tiene una deuda, entonces, tiene para amortización a capital y para el pago de intereses. Y también, lógicamente, gastos de inversión, tal como lo vimos nosotros acá, se divide o se clasifica por sectores. Entonces, lo primero están los sectores básicos, que están educación, salud y agua potable, ¿cierto? Y en educación están cada uno de los programas o rubros presupuestales que se van a desarrollar durante la vigencia de un año. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un rubro que se llama ampliación del colegio, otro rubro que es alimentación escolar, otro rubro que es transporte escolar, otro rubro que es sostenimiento de colegio y escuela. Y esos son los programas del sector educación. Y así, con cada uno de los sectores básicos, ¿cierto? Y tenemos otros sectores como deporte y recreación, cultura y otros sectores. Entonces, estamos manejando, digamos, de manera muy resumida para poder hacer de manera práctica el taller acá en nuestra clase. Ahora bien, ¿de dónde sacamos este presupuesto? Este presupuesto fue el que aprobó, el que hizo el proyecto, la alcaldía, el año anterior. Estuvo primero que hacer el plan financiero. Después hizo el POAI y después conservar los dos para sacar el proyecto de presupuesto. Ese proyecto de presupuesto lo envió al Consejo Municipal para que el Consejo Municipal lo aprobara, lógicamente, y se convirtiera en el presupuesto oficial para la vigencia 2010. Este ya es el presupuesto. Entonces, para nosotros, como ya está aprobado, este presupuesto comienza a regir a partir del primero de enero del 2020. Pero para poder iniciar a ejecutarlo, el presupuesto tiene que hacerse un decreto de liquidación. El decreto de liquidación no es otra cosa que dar apertura en detalle de cada una de las partidas presupuestales. Y con ese decreto de liquidación, nosotros vamos a alimentar el software presupuestal. O sea, es como si metiéramos los saldos iniciales del presupuesto. Así como nosotros metemos nuestra contabilidad. Cuando vamos a arrancar con una contabilidad, vamos a meter el balance inicial para efectos del presupuesto. Como los presupuestos tienen solamente la vigencia de un año, pues todos los años nosotros tenemos que meter como se ese presupuesto inicial. Y todos los años tenemos que meter el presupuesto inicial, que es este, que es el presupuesto que autorizó o aprobó el Consejo Municipal y lo convirtió en un acuerdo municipal y que se cierra a 31 de diciembre. ¿Cierto? A 31 de diciembre. Pero para poder hacer ese decreto de liquidación, lo primero que tenemos que hacer es la financiación presupuestal. ¿Cierto? Financiación presupuestal. ¿En qué consiste la financiación presupuestal? Pues la financiación presupuestal no es otra cosa, sino es coger cada rubro de presupuesto y decir con qué fuente vamos a financiar el presupuesto. O sea, es como organizar el presupuesto para saber, no es que, no es que vamos a gastar y fuera como si fuera una sola caja y yo pago de aquí y de aquí no. Como cada fuente tiene una destinación, entonces tenemos que organizar ese presupuesto para saber cada rubro presupuestal con qué, ¿Qué fuente de financiación lo voy a soportar? Entonces, hay una fuente, existe una fuente, ¿Sí? ¿Qué es una fuente? Es un recurso. O sea, es un ingreso, es un recurso. Y existe una destinación, ¿Sí? La fuente es el tipo de recurso. La destinación es para qué me sirve ese tipo de recurso. Ejemplo, impuesto predial, ¿Cierto? Es un ingreso, es un recurso, ¿Sí? Es una fuente. Y la destinación me la da la ley. Entonces, yo voy a agrupar recursos que tengan la misma, digamos, el mismo origen y la misma destinación. Entonces, impuesto predial lo llamamos o le decimos o lo definimos como un recurso propio, ¿Cierto? Un recurso propio. Entonces, vamos, por ejemplo, a nuestro presupuesto de ingresos. ¿Por qué? ¿Dónde está la fuente? Pues en los ingresos. ¿Qué es un recurso propio? Son todos los tributos que tiene potestad el municipio de recaudar. O sea, los que la ley le ha entregado la potestad al municipio o a la entidad para poder cobrar o recaudar. Eso se llama un recurso propio. Entonces, como mirábamos la clase antepasada, todos estos impuestos son recursos propios. Entonces, cuando hablamos de fuente de financiación, todos estos recursos propios los vamos a destinar en un solo grupo. Entonces, estamos diciendo que debemos agrupar las fuentes que tengan las mismas características y la misma destinación. Entonces, fuentes. ¿Qué fuentes nosotros podemos tener? ¿Cierto? ¿Qué fuentes nosotros podemos tener? Entonces, podemos tener recursos propios. ¿Cierto? ¿Qué recursos propios? Entonces, vamos a agrupar todos los recursos propios. Estampillas. Pues la estampilla es un recurso propio, pero que tiene una destinación diferente. Podemos tener transferencias, cada una de las transferencias. Entonces, por ejemplo, sistema general de participaciones. ¿Cierto? Y esas, y esas fuentes tienen una destinación que los da la ley. La ley dice para qué sirven cada fuente. La mayoría de fuentes recursos propios sirven para cualquier cosa. Lo conocemos como libre asignación, asignación, o también los conocemos como libre destinación, que es lo mismo, destinación. ¿Y qué significa ser una fuente de libre asignación o de libre destinación? Que sirve para financiar cualquier tipo de gasto. ¿Cómo así? Entonces, yo tengo un recurso propio, llámese industria de comercio, llámese impuesto predial, llámese sobre tasa de gasolina, ¿sí? Y entonces, ese recurso sirve para financiar cualquier tipo de gasto. ¿Y cuáles son los gastos que nosotros tenemos? Pues tenemos gastos de funcionamiento, tenemos servicio de la deuda y tenemos gastos de inversión. ¿Cierto? Hay fuentes que son, que son de forzosa inversión, forzosa inversión, y esta forzosa inversión puede ser que sirve para un sector o puede servir única y exclusivamente para un programa específico. ¿Sí? Hay forzosa inversión que puede servir para un sector o para un programa específico. Y hay otras fuentes de forzosa inversión que las conocemos como libre inversión. Y estas de libre inversión solamente sirven para el presupuesto de inversión. ¿Cierto? Solamente sirven para el presupuesto de inversión. Entonces, no sé, Adriana Beltrán me dice que casi no me escucha, no sé los demás cómo me están escuchando o no me están escuchando. La gran mayoría dice que se escucha muy bien. O sea, ya es cuestión de conexión. ¿Listo? Ya es cuestión de conexión. Listo, muchachos. Seguimos. Por ahí hay otro chat. Vamos a ver qué preguntan. ¿Se puede escuchar con el volumen un poco bajo, aunque se escucha bien? Sí, bueno, ahí sí. Eso ya depende de cada conexión, cada equipo donde esté. ¿Cierto? Ojalá lo hagan a través de, con autófonos, para que no les, no les afecte el ruido exterior. ¿Listo? Bueno, entonces, continuamos. Entonces, ¿cómo saber si una fuente de estas es de libre asignación o de forzosa inversión o de libre inversión? Pues sencillamente uno va a la ley que creó la estampilla, el recurso, y esa norma nos dice para qué sirve. ¿Sí? ¿Cuál fue el motivo que al cual fue creada y para qué sirve? Ejemplo, vamos a poner ejemplo, recursos propios. Entonces, cuando los creó la ley, la ley 14 de 1983, creó la gran mayoría de recursos propios y dijo que esos recursos propios eran de libre asignación. ¿Cierto? Que los municipios podían darle libre destinación o libre asignación. ¿Sí? Pero, por ejemplo, estampilla, estampilla procultura. Entonces, la estampilla procultura, usted va a la ley, entonces, la ley dice para qué sirve. Entonces, que el 10% tienen que destinarse a bibliotecas. Que el tanto por ciento tiene que destinarse a la seguridad social de los gestores culturales. Y el resto, para el sector. Pero, por ejemplo, aquí pues nosotros no nos vamos a entregar con eso, no vamos a darle el tratamiento exhaustivo que exige la ley para poderlo manejar. Pero ustedes saben que cuando ustedes estén trabajando en, pues ya en la realidad en un municipio o en una entidad pública, pues tienen que mirar exactamente para qué sirve cada fuente. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos recursos propios de libre asignación o libre destinación. Tenemos estampillas. Estas estampillas son de forzosa inversión y esas estampillas pueden ser para un sector o para un programa. ¿Cierto? Un ejemplo de estampilla que sirve para un sector. Sector estampilla pro cultura. ¿Para qué sirve la estampilla pro cultura? La estampilla pro cultura sirve para gastársela en el sector cultura. Pero hay, por ejemplo, la estampilla pro adulto mayor. La estampilla pro de programas de adulto mayor sirve específicamente para programas que sean de beneficio de los adultos mayores. ¿Cierto? Para eso sirve la estampilla pro adulto mayor. Ahora, sistema general de participaciones. Cuando nosotros mirábamos la estructura, decíamos, el sistema general de participaciones se divide en sectores básicos. Entonces, primero, SGP salud. Entonces, SGP salud es una transferencia de forzosa inversión que sirve para un sector, o sea, para el sector salud. Lo mismo pasa con SGP educación, sirve para el sector de educación. SGP agua potable sirve solamente para ese sector. Pero, entonces, nos encontramos después con SGP propósito general. Y ese propósito general lo dividíamos en propósito general de libre asignación y de forzos de inversión. Nosotros me imagino que se acuerdan de esa clase que la miramos hace 15 días. Entonces, en el SGP encontramos recursos de libre asignación encontramos recursos que son de forzosa inversión para un sector como, como por ejemplo lo que le decía yo, salud, SGP salud, educación y SGP otros sectores es de forzosa inversión que sirve para demás sectores diferente a los, a los sectores básicos y ahí está, por ejemplo, SGP alimentación escolar es de, sirve solamente para un programa que se llama alimentación escolar. Eso digamos que es lo que tiene que ver con las fuentes y su destinación y eso nos sirve para financiar el proyecto, el presupuesto. Y ahorita les digo exactamente para qué es que sirve, para organizar nuestro, nuestro presupuesto y no gastarnos la plata en lo que no se debe. Entonces, nosotros decíamos en la, en la clase pasada poníamos un ejemplo de un presupuesto. Entonces, vamos a retomar el ejemplo, vamos a hacer una, la celebración del día profesor. Hoy que estamos de día profesor, entonces vamos a programar la celebración del día profesor. ¿Cierto? El día maestro. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer una fiesta. Y los alumnos van a organizar una fiesta. Entonces, ¿cuál es el presupuesto de gastos? ¿Qué gastos tenemos? Nosotros tenemos la comida, teníamos el licor y teníamos digamos que el local. Vamos a tener este, este, este presupuesto de gastos. Lady Marcela, la profe, felicidad, muchas gracias Lady Marcela. ¿Listo? Entonces, estos son los gastos. Bien, entonces vamos a decir ¿cuánto vale la comida? Entonces la comida, vamos a decir que vale la comida para todos, con los alumnos y todo, que vale 500 mil pesos. Listo. ¿Cuánto vale el licor? El licor, vamos a decir que el licor vale 300 mil pesos. ¿Cierto? ¿Cuánto vale el local? Entonces, el alquiler del local vale 200 mil pesos. Entonces, decíamos que este era el presupuesto de gastos y que el total de presupuesto de gastos pues nos da un millón de pesos. ¿Listo? Ahora, así tal como se hace en el Estado, primero se hace presupuesto de gastos y después miramos los ingresos. ¿Para qué? ¿Cómo conseguimos los ingresos? Con reformas tributarias o con los... Entonces vamos a decir que aporte de los alumnos, aporte de los alumnos. Entonces, que los alumnos van a poner, van a recolectar entre todos los 200 mil pesos. ¿Listo? Que van a pedir aporte a la universidad. Entonces, que la universidad les dé un aporte para la celebración de 400 mil pesos. ¿Cierto? Y que ustedes van a hacer unas actividades y que aspiran recolectar 400 mil pesos para completar los... para completar los ingresos. Entonces, el total de presupuesto de ingresos tenemos un millón de pesos. ¿Cierto? Entonces, principio de equilibrio presupuestal. Ingresos iguales a gastos. ¿En dónde? En programación. Acabamos de programar nuestro presupuesto. Ahora vamos a financiar. Entonces, tenemos tres fuentes. ¿Sí? Tres fuentes. Y entonces, vamos a decir que esta fuente es de libre destinación. Libre destinación. Significa que sirve para cualquier cosa. ¿Cierto? Libre destinación. El aporte que da la universidad dice yo no puedo financiar licor con estos yo simplemente sirve para la comida. esta es un aporte de forzosa inversión. ¿Cierto? ¿A qué sirve solamente para comida? ¿Sí? Y estas actividades como son actividades que ustedes van a desarrollar también es de libre destinación. Ahorita vamos a decir vamos a decir vamos a financiar nuestro presupuesto. Entonces, tenemos uno y tres tres son cuatro. Entonces, son cuatro entonces vamos a decir cinco ¿Sí? Listo. esto es aquí el el rubro el gasto el el bueno, aquí digamos que el programa vamos a decir vamos a decir que tenemos cuántas fuentes entonces tenemos la primera fuente que es aporte a alumnos la segunda fuente que es aporte de la uso la tercera fuente que es las actividades vamos a hacer la financiación de este presupuesto entonces tenemos cuántos programas los rubros la comida ¿Cierto? Tenemos la comida tenemos aquí vamos a decir que hay un total tenemos el licor y tenemos el local estos son los tres programas que nosotros tenemos y al final pues tenemos que totalizar para que note bien la financiación ¿Cierto? para que note bien la financiación entonces lo que tenemos que hacer es comenzar siempre a utilizar las fuentes de forzosa inversión y dejamos de último las de libre destinación ¿Por qué? porque si es de forzosa inversión tenemos que hacer regularnos que la utilicemos si nosotros iniciamos con las de libre destinación cuando lleguemos a las de forzosa inversión seguramente ya no vamos a tener que utilizarla porque hemos financiado la otra fuente entonces siempre se inicia con las fuentes de forzosa inversión en este caso tenemos una sola fuente de forzosa inversión que se llama comida y tenemos esta fuente de la usco entonces la fuente de la usco no sirve perdón aquí me falta una columna vamos a insertar una columna a la izquierda que es el valor o presupuesto listo entonces ¿cuánto es lo que me vale la comida 500 mil pesos ¿cuánto me vale el licor 300 mil pesos ¿cuánto me vale el local 200 mil pesos total de presupuesto de gasto un millón de pesos entonces comenzamos y decimos vamos a utilizar primero esta fuente que es la de forzos inversos ¿para qué podemos utilizar esta fuente? la podemos utilizar solamente para lo que sirve para comida o sea que esta fuente la usco la voy a utilizar aquí en 400 mil ¿cierto? 400 mil pesos ¿qué significa? que ya utilice esta fuente ya la utilicé ¿cierto? entonces el total ¿qué queda pendiente para tener la financiación completa de esta comida? 100 mil pesos ¿de dónde la voy a financiar? de otras fuentes ahorita miramos entonces listo ya utilicé esta ahorita sigo con los de libre destinación y comienzo con el aporte alumnos que van a aportar 200 mil pesos entonces voy a decir este aporte alumno lo va a utilizar 100 mil pesos para financiar para financiar y 100 mil pesos para financiar licor y ahí ya están los 200 mil ¿listo? y ahora vamos a financiar a utilizar esta fuente de actividades entonces ¿para qué me sirve esta fuente? aquí ya completé que son 500 mil pesos entonces la sumatoria de estos son 500 entonces ya no necesito más ¿cierto? ya financié este primer rubro después voy a decir voy a financiar estos este licor 300 pero ya tengo 100 o sea que me faltan 200 pero voy a financiar con esta fuente me faltan entonces son 200 mil pesos ¿listo? entonces ya sumé los 300 ¿ok? 300 mil ya quedó financiado este programa y estos 200 mil pesos los voy a financiar con los 200 que me quedan ¿cierto? entonces me quedan aquí 200 mil pesos entonces ahí sí 200 quedó total 200 mil pesos ¿ok? entonces sumo por fuente entonces 200 mil pesos ¿cierto? entonces sí listo quedó excelente miren eran los 200 que tengo aquí la sumatoria de las de las financiaciones de la USCO 400 mil pesos quedó ok miren 400 mil pesos y esta 200 y 200 400 mil pesos entonces quedó ok entonces la sumatoria si usted suma por aquí o suma por acá pues entonces va a tener los mismos millones perdón listo y entonces este presupuesto me quedó debidamente financiado ¿sí? ahora esa es la financiación del presupuesto ¿para qué me sirve esta financiación? pues me sirve para cuando yo vaya a hacer los pagos pues sepa de qué bolsillo yo voy a sacar ¿sí? entonces cuando vaya a pagar la comida entonces tengo que ir a cobrarle a la USCO y decirle mire estos 400 de los abonos de esta fuente y aquí voy a tener como si fueran tres bolsillos un bolsillo que es el aporte al alumno otro bolsillo que es el aporte de la USCO y otro bolsillo que es el aporte de la enviar cuando yo voy a pagar la comida entonces cojo en el bolsillo de la USCO y saco 400 yo voy del bolsillo del aporte de la USCO y saco 100 ¿cierto? cuando vaya a pagar el licor entonces saco del bolsillo del alumno 100 ya quedó en 0 y los otros 200 que me quedan de para pagar el licor lo voy a sacar del bolsillo de las actividades y el excedente que son 200 ¿sí? el problema ahí es cuando uno recauda la totalidad de la plata ¿sí? por decir algo que ustedes hicieron entonces comenzaron a recortar hicieron actividades de un tal que no le alcanzó la plata de las actividades porque no recaudaron sino 300 mil pesos entonces van a pagar lo que está financiado entonces pagaron estos 200 pero no lo quedaron sino 100 acá entonces eso se llama un déficit presupuestal ¿cierto? es cuando los recaudos fueron menores a los compromisos ¿cierto? entonces de esa manera esto es un ejemplo sencillo de financiación ¿alguna pregunta hasta ahí muchachos? ¿alguna inquietud? bueno eso significa que no están entendiendo están entendiendo muy bien ahora sí nos vamos a financiar nuestro presupuesto lo primero que tenemos que hacer es identificar y clasificar nuestro presupuesto de ingresos de acuerdo con las fuentes de financiación ¿cierto? con las fuentes de financiación para eso entonces ustedes se les dio este cuadrito y si no estoy mal iba vacío para financiar entonces una de las tareas que usted tenía que hacer era tener eso impreso entonces la idea es que ustedes nos vamos financiando y ustedes lo van haciendo allá ¿cierto? que si se quedaron entonces para eso van a tener el video y después van a repasar pero es importante que practiquen esa financiación y cuando estemos haciendo el ejercicio es importante que lo hagan que lo repasen ¿sí? uno dirá pero profesor eso en papel eso ya no sirve para nada claro que sirve ¿por qué? porque aquí vamos a aprender qué es lo que un software debe hacer ¿cierto? entonces para qué saber y poder parametrizar los software cuando uno va a comenzar a trabajar en ellos ¿listo? entonces aquí tenemos las siguientes fuentes primera fuente recursos propios de libre asignación ¿sí? la gran mayoría de recursos propios son de libre asignación segunda fuente sistema general de participación es de propósito general que es de libre asignación y esto acuérdense esto la clasificación del SGP la miramos hace 15 días si no recuerdan entonces tienen que irse para la clase hace 15 días para repasarla aquí vamos vamos a ir en conocimiento progresivo cada vez todo lo que hemos visto lo vamos a utilizar ya ahora de forma práctica segunda fuente sistema general de participación es de propósito general de forzosa inversión porque esta fuente la apartamos porque esta es diferente a esta porque esta es de libre asignación o sea significa que sirve para financiar cualquier tipo de gasto esta es forzosa inversión entonces le digo esta fuente sirve para financiar cualquier tipo de gasto de inversión excepto los sectores básicos o sea significa que usted esta platica se la puede gastar en cualquier proyecto de inversión en cualquier rubro de los presupuestos de inversión excepto en sectores básicos o sea que esta plática no la puede utilizar ni para educación ni para salud ni para agua potable sí pero para los demás rubros en los sectores de el presupuesto de inversión sí ejemplo cultura recreación y deporte sector ambiental sector vivienda sector subsidio etcétera 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 ¿listo? SGP salud esta es una fuente de forzosa inversión que no sirve sino para el sector salud lo mismo este sirve solamente para educación este sirve para agua potable SGP alimentación escolar es una fuente de forzosa inversión que sirve para un programa específico que llama alimentación escolar o restaurante escolar esta estampilla pro cultura es un recurso propio que sirve para el sector cultura y por eso la hemos apartado de los recursos propios que acá de libre asignación porque esta es el esfuerzo de inversión que sirve para el sector cultural y esta estampilla pro adulto mayor es la estampilla que sirve para programas de beneficio al adulto mayor ya tenemos las fuentes ahora vamos a clasificar cada una de estas para saber cuántos nos suma esta fuente que se llama recursos propios de libre asignación cuántos nos suma cada fuente previo al unificado pues ya sabemos es un recurso propio de libre asignación listo industria y comercio industria y comercio es un recurso propio de libre asignación avisos y tableros avisos y tableros también es un recurso propio de libre asignación sobre tasa la gasolina también es un recurso propio de libre asignación estampilla pro cultura no es un recurso es un recurso propio Pero no es libre de asignación, entonces lo vamos a apartar porque esta pilla ProCultura no sirve sola y exclusivamente para el sector cultura. Por eso, entonces, la tenemos como una fuente aparte. Y lo mismo vamos a hacer con ProAdulto Mayor, ¿cierto? Que es una fuente que sirve para un programa específico. Entonces, ya clasificamos de acuerdo a su destinación los ingresos tributarios. Ahora seguimos con los no tributarios. Multa y sanciones. Vamos a suponer, o para nuestro ejercicio, vamos a suponer que las multas y sanciones son, es un recurso propio, pero en la práctica, en la realidad, no es libre de asignación. Hay un porcentaje que se destina, por ejemplo, si es para las multas del policía, eso se distribuye en la policía. Bueno, hay una destinación ya amarrada. Pero aquí, para facilitar nuestro taller, vamos a decir que estas multa y sanciones todas son de libre asignación. ¿Esto? Entonces, recursos propios de libre asignación. Pues vamos, entonces, la SGP de libre asignación, entonces, ya sabemos, ya le tenemos una fuente especial. Estas, decimos que es de libre asignación SGP. Salud, entonces, es una fuente independiente que sirve solamente para la salud. Esta de SGP de educación, ¿cierto? Sirve para el sector de educación. Agua potable. Aquí está, agua potable. Alimentación escolar. También tenemos, y aquí tenemos, entonces, nos falta SGP, propósito de unidad de esfuerzos e inversión. Y repito nuevamente, que no se le olvide, con rojo, subrayado, con negrilla. Este sistema general de participaciones, de propósito general de forzos e inversión, sirve para financiar cualquier programa del presupuesto de inversión, excepto los sectores básicos. O sea, no sirve ni para salud, ni para agua potable, ni para educación. Para los demás sectores de inversión, sí sirve. ¿Listo? Los intereses, son recursos propios, pero en la realidad estos intereses, dependiendo de qué fuente es que los genera, entonces, así mismo es su destinación. Por ejemplo, yo tengo en unos recursos, en una cuenta maestra, en una cuenta de ahorro, los recursos de la salud. Esta cuenta de ahorro me genera interés. Entonces, esos intereses que genera esta cuenta son para el sector salud. No me los puedo gastar. Aquí, también, de la misma manera, para facilitar nuestro taller, vamos a decir que estos intereses son recursos propios de libre asignación y estos dividendos sí son recursos propios de libre asignación. Esto de dividendo, que el municipio tiene acciones, produce algo en la electrificadora de Huila, entonces, le quedaron más utilidades del año pasado, los distribuyó entre los socios y se los giró en los municipios, y esto es un recurso. Entonces, ya como clasificamos todos, entonces, decimos, mire, la sumatoria de todos los recursos propios de libre asignación me dio 105 millones de cien. Y así, con cada uno de los programas. Si yo sumo las fuentes clasificadas, así como lo hemos acabado de realizar, si nosotros lo hacemos, sumo las fuentes de manera individual, pues me va a dar el mismo valor del presupuesto de ingresos. ¿Listo? Si usted no le da la sumatoria por cada una de las fuentes, el mismo valor significa que dejaron de clasificar una fuente. En este caso, me está dando, mire, aquí está, 2.214 millones igual, significa que ya terminé, ese es el primer paso. Clasificar el presupuesto de ingresos de acuerdo a cada fuente y destinación. ¿Cierto? Es el primer paso. ¿Preguntas? Ya como tenemos clasificado nuestro presupuesto de ingresos por cada una de las fuentes de financiación de acuerdo a su fuente y destinación. Entonces, ahora nos vamos para el presupuesto de gastos y comenzamos a asignar cada fuente a ver para qué rubro nos sirve el gel. Para qué programas nos sirve o podemos financiar. Entonces voy a borrar la financiación. Voy a borrar estos amarillos que este siempre estoy diciendo, son las herramientas que nos permite y es que necesariamente el software no nos financia. Porque el software, cuando uno va a financiar, tiene que tener en cuenta muchas cosas. ¿Cierto? Entonces, la necesidad del recurso, ¿cuándo lo va a tener? Entonces, hay que tener en cuenta, aquí vamos a realizar, digamos, una financiación matemática. Pero realmente cuando, cuando uno va a financiar, tiene que tener en cuenta varios factores. Entonces, tenemos aquí el presupuesto de gastos. A ver, voy a ir guardando esto. Ven, ven, va a ver. Ah, sí, ya lo tenía creado, sí. Entonces, aquí tenemos ya el presupuesto de gastos que nos suma esto y tenemos cada una de las fuentes de acuerdo al valor que nos dio en la clasificación. Por ejemplo, recursos propios son 105 millones de centros. Yo de ando es a que esto, por ejemplo, lo que hicimos acá, Miguel. Recursos propios son más 105, 100. ESEGP, propósito general, deliria asignación 409. Entonces, lo mismo. Allá me está jalando la información. Entonces, lo que se trata es mirar para qué programa voy a, con qué fuente voy a financiar cada programa. Por ejemplo, si yo digo que de, de este programa lo voy a financiar con recursos propios, voy a coger 50 millones de pesos. Entonces, coloco aquí los 50 millones. Entonces, inmediatamente aquí me dicen, me suma lo que voy utilizando, que son 50 millones, y el saldo que me va a quedar. ¿Sí? ¿Para qué? Para, para facilitar mi financiación. Entonces, para que más o menos, ustedes se den cuenta, perdón, se den cuenta cómo yo he armado esta tablita para poder financiar. ¿Listo? Entonces, reglas de financiación. ¿Cuáles rubros debo utilizar primero? Entonces, los rubros que tengan mayor limitación en su utilización. O sea, que sean de forzosa inversión y que sirvan solamente para un programa. Como entonces tengo que identificar, de estos rubros, de estas fuentes, ¿cuáles me sirven para un programa? Solamente. Entonces, esta es de libre asignación, sirve para todo. Esto sirve para todo. Este sirve para un sector. Estoy buscando es que me sirva para un programa, ¿no? Este sirve para un sector. Esta también sirve para un sector. Bueno, alimentación escolar, aquí está la primera, miren. Esta me sirve única y exclusivamente para un programa que se llama alimentación escolar o restaurante escolar, como le haya denominado en el presupuesto en el municipio. Esta fuente me sirve únicamente para financiar programas de restaurante escolar o de alimentación escolar. Entonces, eso es un, eso, ese programa tiene que estar en inversión. Y si hay alimentación escolar, necesariamente tiene que estar en el sector educación. Entonces, me voy para allá, voy a buscar sector educación. Entonces, miren, aquí ya comenzamos con casos de inversión. Entonces, aquí está, miren, sector educación. Y aquí está precisamente un programa que se llama alimentación escolar. Entonces, es toda la plata que tengo, tengo, me sirve para financiar alimentación escolar. ¿Cuánto tengo? Entonces, este es el valor que yo pretendo recibir para alimentación escolar. Entonces, todos estos 18 millones lo voy a utilizar para financiar este rubro presupuestario. ¿Cierto? Todos los 18 millones. O sea, que ya utilicé toda esta fuente, ¿sí? O sea, acá abajo me quedó en cero. Utilicé los 18 millones y me quedó en cero. O sea, voy a sombrear esta para decir que esta fuente ya fue al 100% utilizada. ¿Sí? Pero cuando yo financie al 100% esta alimentación escolar, entonces, yo lo voy a señalar para saber que ya quedó al 100% financiado. Entonces, en este momento no lo puedo sombrear porque ya tengo financiado 18 millones. ¿Cuánto me faltan? Me faltan como 3 millones algo. Entonces, para eso yo tengo acá esta cifra de control. O sea, me faltan 3 millones. ¿De dónde voy a financiar estos 3 millones? De otra fuente. ¿Sí? Por ahora, lo que hemos hecho es utilizar esta fuente. ¿Listo? Seguimos buscando fuentes que sirvan únicamente para un programa. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es para inversión. O sea, sirven para varios sectores. No. Procultura. Esto me sirve para un sector. No. Estamos buscando es para un programa. Es proadulto. Este proadulto sirve para solamente para programas de beneficio del adulto mayor. Eso estará en otros sectores o en el sector que ustedes quieran, hayan creado. Entonces, aquí, en este caso, este proadulto mayor, el programa que tiene que ver con el adulto mayor, aquí se llama programa de proadulto mayor. Entonces, aquí, el programa vale 9.300.000, ¿sí? Pero, de proadulto mayor, solamente pretendo recaudar 5 millones. Entonces, estos 5 millones solamente me sirven para financiar, ¿cierto? Estos 9.300.000. Entonces, quedó en cero. Utilice todos los 5. Quedó en cero. Entonces, significa de que esta fuente ya la utilicé al 100%. Pero, este programa, que vale 9.300.000, que voy a financiar con 5 millones de proadulto mayor, y tengo que conseguirme otros 4.300.000 para financiar el resto del programa. ¿Sí? Por ahora, entonces, es utilizado estas dos. Y ya no tengo más fuentes que sirvan para un programa. Ahora, voy a comenzar a buscar fuentes que me sirvan para un sector específico. Pues, hasta el momento, hemos utilizado dos fuentes, que es proadulto mayor y SGP, alimentación escolar, que son las que sirven para única y exclusivamente un programa. Ahora, vamos a utilizar las fuentes que sirven para un sector, ¿cierto? Para un sector. Entonces, procultura. Esta fuente procultura sirve para única y exclusivamente el sector cultura. Entonces, vamos a utilizarla. Y ya estamos aquí, vean, en el sector cultura, el presupuesto de inversión. En este sector tenemos dos programas. Sostenimiento y dotación de la banda municipal, que vale esto, 38 millones. Y sostenimiento y dotación de la Casa de la Cultura, que vale 31 millones. ¿Cierto? Pareciera que este presupuesto está ya actualizado con COVID-19. No tiene ningún programa para las fiestas de San Pedro. Como si supiéramos que no, no va a haber San Pedro. Pero bueno. Listo. Entonces, procultura tengo que utilizarlas en estos dos programas. ¿Cuánto tengo de procultura? 18 millones. ¿Qué hago con los 18 millones? Yo puedo decir 18 millones, todo para la banda municipal. O puedo decir 9 millones para esta y 9 millones para esta. O puedo decir, no. Voy a decir 8 millones para esta y 10 millones para esta. De acuerdo a lo que ustedes hayan planeado. Entonces, voy a decir que voy a coger y voy a financiar 8 millones de este programa. Y los otros 10 millones que me quedan, miren, entonces voy a financiar el otro programa. Ahora sí, completar el 100% me quedó en cero. Entonces, voy a utilizar ya este. Ya quedó 100% utilizado. Pero esos todavía me faltan para completar su financiación. Seguimos. Por Sosa Inversión. Todavía no lo utilizo porque este sirve para varios sectores. Entonces, todavía no lo utilizo. Alimentación. Agua potable y saneamiento básico. Este sí es. Este solamente me sirve para el sector agua potable y saneamiento básico. Te voy a buscar en el sector inversión. En el, perdón, gastos de inversión. Lógicamente, el sector agua potable y saneamiento básico. Aquí lo tenemos, miren. Agua potable y saneamiento básico. ¿Cuánto tenemos? Mire, el sector me vale 254 millones 328 mil. ¿Cuánto tengo yo disponible? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto tengo yo disponible? Lo mismo. 254 millones 328 mil 145. Mira, el lady pregunta que la voz se va, va y se vuelve. Entonces, eso ya es conexión. ¿Cierto? Ya es conexión. No podemos hacer más. Si de pronto ya les toca, cuando tengan ese tipo de problema, lo único que pueden hacer es ir a la clase en YouTube, en el canal que se creó para eso y volver a mirar las partes que de pronto no quedaron entendidas. Pero frente a eso no podemos hacer nada. ¿Listo? Entonces, estos 254 es lo mismo. O sea, que esta, esta fuente me alcanza para financiar el 100% del sector. ¿Cómo así? Entonces, voy a financiar este, ¿sí? Voy a financiar este y voy a financiar esto, ¿sí? O sea, que si sumo esto me dan los 324, entonces miremos al final, me quedo ya en cero, ¿sí? Listo. Entonces, utilicé esta fuente al 100%, pero también la financié al 100% de este sector. Mire, ¿cuánto me quedó pendiente de esto? No, cero. Entonces, estos ya quedaron financiados. Entonces, todo el sector ya me quedó financiado. Entonces, lo voy a sombrear. ¿Para qué? Para saber que ya me quedó financiado y no tengo la necesidad de buscar, no tengo necesidad de buscar plata para poder financiar estos programas. Porque estos programas ya quedaron al 100% financiado. Seguimos. Entonces, vamos a seguir que otra fuente que sea para un sector. Listo. Esta SGP sirve única y exclusivamente para el sector educación. Entonces, vamos a buscar el sector educación. ¿Cierto? Vamos primero a mirar cuánto tenemos. Entonces, son, lo que tenemos son 104 millones. ¿Cierto? Entonces, vamos a educación. ¿Cierto? 104 millones. Me vale mucho más el sector. Entonces, mire, yo de una vez voy a completar alimentación escolar. ¿Sí? ¿Cuánto me falta para completar alimentación escolar? Este valor. Entonces, me voy a educación. Aquí está. Y completo este programa. ¿Listo? Entonces, significa que ya la sumatoria de estos dos, de este ProCultur, de alimentación escolar y este, me da este valor. O sea, que me quedó en cero. Entonces, acá tengo, me quedó en cero. ¿Listo? O sea, que voy a asombrar este programa porque yo ya quedó financiado. Como son 104 millones, entonces, me quedan más o menos como 102 millones todavía. Voy a decir que la ampliación del colegio la voy a financiar con este, esta fuente. Y también ya quedó 100% financiado. O sea, que van 55, más o menos, me tienen que quedar por unos 49 millones. Entonces, voy a financiar este 100%, ¿cierto? Y vamos entonces a ver cuánto llevo, entonces, de utilizado de esta fuente. Entonces, vamos acá a, llevo 89 y me quedan estos 14. Entonces, ¿para qué me sirven esos 14? Para financiar el programa que me queda faltando. Que no me alcanza la plata porque son 24, pero por lo menos ya tengo financiado los 14 millones, ¿cierto? Entonces, no lo puedo asombrar porque no he completado. Pero sí, ya completé ese GP Educación, ya me quedó en cero. O sea, que esta fuente de financiación ya la utilicé al 100%. Esto quedó correctamente financiada. Seguimos. Otra fuente que me sirva para un sector, aquí está, sector SGP Salud, sirve única y exclusivamente para financiar el sector salud. Aquí está. Este sector me vale 701 millones de pesos. ¿Cuánto tengo de SGP Salud o cuánto pretendo recaudar? Tengo 651 millones, o sea, que no me voy a financiar el 100%, pero casi el 100%. Entonces, voy a financiar el programa régimen subsidial y de promoción y prevención lo que me quede. Entonces, me quedaron 83 millones, ¿cierto? 83 millones. Entonces, esos 83 millones voy a utilizarlos para financiar ese. Entonces, este ya lo sombreo porque ya quedó financiado al 100%, pero este todavía me falta una platita. Y ya voy a verificar que me haya utilizado el 100% de la fuente, ¿listo? Entonces, sombreo esta fuente porque ya la utilicé al 100%, ¿listo? Ahora, sigo buscando fuentes que me sirvan para un sector. Este es de libre asignación. Este es de libre asignación. ¿Cuál otra me queda faltando? Esta es de, por ejemplo, o sea, ya no tengo más fuentes que sean para un sector. Ahora, voy a comenzar a utilizar las fuentes que me sirven para varios sectores. Y de último, dejo las de libre asignación, que son estas dos de libre asignación. Entonces, vuelvo y repito por tercera vez. ¿Para qué me sirve esta fuente sistema general de participaciones de propósito general de forzosa inversión? Me sirve para financiar inversión diferente a sectores básicos. O sea, no me sirve ni para funcionamiento, ni me sirve para salud, ni para educación, ni para agua potable. Entonces, ¿para qué me sirve? Para lo demás, diferente a funcionamiento, diferente a salud, educación y agua potable. Entonces, me voy a mirar. Funcionamiento no me sirve. Vamos a mirar cuánto tenemos, ¿no? Tenemos 647 millones. Entonces, vamos a comenzar de arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces, eso, otros sectores. ¿Me sirve para otros sectores? Sí, porque esto no es un sector básico. Entonces, voy a comenzar aquí. Medio ambiente. Voy a financiar el 100% del medio ambiente. Listo. Entonces, ya me quedé en cero. Entonces, ya esta fuente me quedó lista para... Listo. Adulto mayor, si es de otros sectores, ¿cuánto tengo saldo para financiar? 4 millones 300. Listo. Ya financié este programa al 100%. Entonces, voy a sombrear. Listo. Mejoramiento de vida. No le he metido ni un solo pesito. Entonces, voy a financiar el 100% de esto. Listo. Todavía me quedan. Mira, 336 millones. Subsidios de vivienda también. ¿Sí? Voy a... Y prácticamente entonces ya todo este sector me quedó financiado. Otros sectores me quedó financiado. Listo. Ahora voy a financiar. Cultura. ¿Me sirve para financiar cultura? Sí, porque no es sector básico. Entonces, de cultura. De esta dotación de la casa municipal, tengo pendiente este valor. 21 millones. Le voy a financiar el resto. Voy a financiar el resto. Entonces, este 21 millones me queda ya en cero. Ya financié todos estos 31. Entonces, lo sombré. De este, dotación a banda municipal. Tengo todavía 30 millones 528 mil. Entonces, me falta. Entonces, lo voy a financiar con SGP forzos e inversión. Listo. Entonces, ya financié este sector. Listo. Perfecto. Todavía me quedan 46 millones. Voy a financiar. ¿Qué otro? De recreación y deporte. Sí, señor. Entonces, voy a financiar estos 38 millones. Creo que hay una pregunta. Dice, ¿ese archivo nos lo van a enviar? Sí, señorita. Este archivo de financiación lo vamos a enviar, pero se los voy a enviar en la próxima clase. ¿Por qué? Porque va a haber un taller que van a hacer ustedes. Y se los voy a compartir dentro de 8 días. Después de que ustedes hagan el trabajo. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes lo hagan con calculador. ¿Listo? Entonces, y les se los recomiendo, ¿no? Que lo hagan con calculadora para que aprendan y sepan a dónde sale, cómo se hace la financiación. Pero, lógicamente, todos los archivos que vamos a hacer aquí, yo se los voy a compartir. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que vamos a financiar. Vamos a financiar este programa al 100%. ¿Cierto? Un momento de recreación y deporte. Y la construcción de la pista de patidaje, vamos a financiarla al 100%. Listo. Y vamos a ver, perdón. Entonces, quedó ya este sector 100% financiado. Entonces, ahora vamos a mirar cuánta plática me queda pendiente para utilizar. Entonces, me queda pendiente solamente 4 millones de pesitos. Entonces, estos 4 millones de pesitos los voy a utilizar en... Entonces, no lo puedo utilizar... No lo puedo utilizar en agua potable, además de que ya está. Es un sector básico. No lo puedo utilizar en educación y en salud. Pero sí lo puedo utilizar en servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque el servicio de la deuda estamos pagando es un pleito de gaseoducto. Y esto es un sector diferente a salud, agua potable y saneamiento básico y educación. O sea que estos 4 millones sí me sirven. Entonces, estos 4 millones los voy a utilizar para financiar... Perdón. Para financiar... Para volver a copiar el servicio de la deuda. Te voy a decir que estos 4 millones simplemente los voy a utilizar para financiar este. Pero entonces me queda pendiente de 12 millones. Y de esta manera ya utilicé esta fuente al 100%. Entonces, vamos a verificar efectivamente... Miren, esta fuente me quedó al 100%. Listo. Vamos a ver entonces qué fuente tengo pendiente. Y entonces tengo pendiente las que están estas dos fuentes. Y ambas fuentes son de libre asignación. Estos recursos propios de libre asignación, o sea, que sirve para financiar cualquier tipo de programa. O sea, sirve para financiar funcionamiento y sirve para financiar inversión. Lo mismo esta fuente, SGP Propósito General de Libre Asignación. También sirve para financiar cualquier tipo de fuente. ¿Cierto? Cualquier tipo de fuente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál utilizo primero? Pues cualquiera, porque son de libre asignación. Pero aquí entre esta fuente y esta fuente hay una diferencia grandísima. Y es que esta fuente de recursos propios depende, es de la gestión de recaudo que haga el municipio. ¿Cómo así? Pues que ¿cómo está conformada esta fuente de recursos propios? Está conformada por impuestos predial, está conformada por industria y comercio, está conformada por aviso de tarjeta. Pero todos esos recursos propios dependen prácticamente de la buena voluntad de las personas que paguen impuestos. Porque la verdad en los municipios pequeños, las administraciones municipales no hacen gestión. ¿Cierto? No hacen gestión. Y simplemente, que la gente pague. En cambio esta fuente, SGP de Libre Asignación, me la gira es el Ministerio de Hacienda. Y me la gira mensualmente una doceava parte. O sea que con esta fuente, sí o sí yo voy a recaudar el 100%. En cambio esta fuente de recursos propios, no sé cuánto voy a recaudar. Es posible que recaude más. O también es posible que recaude menos. ¿Sí? Entonces, ahora, esta fuente es fija. Todos los meses tengo plata. La misma plata. En cambio, recursos propios prácticamente dependen. La fuente es de las fechas de recaudio. Porque por lo general la gente no paga de manera anticipada. Por ejemplo, ¿quién va a pagar el impuesto de industria de comercio en enero o febrero? ¿No? No lo pagan. Entonces, por ejemplo, industria de comercio acá en Neibar se vencía en los meses de abril. Pero por la emergencia económica, pues, se aplazaron los plazos para de mayo en adelante. ¿Cierto? Entonces, hay que esperar hasta las meses en que se venza para comenzar a recaudar. ¿Cierto? Para comenzar a recaudar. ¿Listo? Entonces, lógicamente, la diferencia entre estos dos es que esto sí cuento con esta plata y esto depende del recaudio. Entonces, ¿en qué incide que yo coja esta fuente o esta fuente? Entonces, lógicamente, los rubros más importantes los voy a financiar con SGP Libre Asignación. ¿Por qué? Porque, como son importantes, voy a poder cumplir con el pago. Entonces, voy a comenzar a buscar los rubros más importantes. Entonces, estos rubros más importantes. Voy a decir que voy a financiar los gastos de la alcaldía. Todos los voy a financiar con SGP Libre Asignación. Todos estos gastos de la alcaldía con SGP Libre Asignación. Entonces, voy a financiar este. Y de la misma manera voy a financiar todos los gastos. Entonces, todos estos gastos los voy a financiar. ¿Cierto? Los gastos. Todos los gastos. O sea, que los gastos de personal ya quedarán al 100% financiados. Voy a financiar. ¿Cuánto llevo? Llevo 243 millones gastados. Que es lo que... Entonces, si miramos acá el acumulado. Llevo 243. Me faltan 165. Ahora, voy a financiar también el 100% de los gastos generales. ¿Cierto? Entonces, cojo esto. Y voy a financiar al 100%. Eso no me suma sino 33 millones 900. ¿Listo? Entonces, significa que ya los gastos generales, ¿cierto? Ya quedaron al 100% financiados. ¿Cuánto me queda para financiar? Me quedan todavía 132 millones. Vamos a buscar las partidas más importantes de la personería. Hay que tener contento al personero para que no joda la vida. Entonces, el sueldo del personero. ¿Listo? Voy a financiar. Voy a financiar todos los pagos que son mensuales y que son importantes. Por ejemplo, los aportes de seguridad social. También lo voy a financiar. ¿Cierto? Voy a financiar. Las cesantías que hay que pagarlas en febrero. Entonces, vamos a financiar. Listo. Entonces, ¿cuál es el rubro? Financié al 100%. Yo financie este. Financié estos. Listo. Para tener contento al personero, también le voy a incluir aquí. Ah, en gastos generales no tiene viáticos. Curioso. Le haya quitado viáticos aquí. Listo. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 91 millones todavía. Voy a financiar lo del consejo. Entonces, voy a financiar los honorarios de los concejales. Porque a los concejales también hay que tenerlos contentos. Entonces, esta partida es también. Y vamos a financiar la nómina del consejo. O sea, la secretaria del consejo. En este caso, un municipio pequeñito. No tiene sino una secretaria o secretaria del consejo. Y vamos a financiar la seguridad social. Seguridad social y para fiscales de la secretaria del consejo. También de una vez las cesantías. Porque esto es importante. Listo. Ok. ¿Cuánto nos queda? ¿Cierto? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Por financiar. ¿Cuánto nos queda? Para, 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 saldo. Para financiar de SDP Libre y Asignación. 39 millones. Entonces, miremos por aquí. ¿Qué rubro nos quedó pendiente? Ah, voy a cogerlo para servicio de la deuda. Los 39 millones. ¿Cierto? Entonces, voy a coger de una vez esos 39. Y como es de Libre y Asignación. Pues, entonces, me sirven. Para servicio de la deuda. Y voy a financiar. voy a financiar servicios de la deuda. Ah, perdón. Servicios de la deuda. 39, si son 37, entonces financiar 37 millones 500 de servicios de la deuda. O sea que me quedan 2 millones de pesos. Voy a sombrear este. Y esos 2 millones de pesos los voy a utilizar para los intereses. ¿Cierto? Para los intereses. Entonces, los intereses los voy a financiar. Me queda un saldo. Acuerden que ya había usado por acá otro cuchito. Entonces, lo cierto es que SGP Libre Asignación me quedó en cero. Significa que listo. Ahora solamente me queda por financiar utilizar recursos propios de Libre Asignación. y esos recursos propios pues tiene que dar la sumatoria, miren, esta es la sumatoria de todos estos que están pendientes. ¿Bien? Eso significa que exactamente como la matemática es así perfecta, ¿cierto? los rubros que están pendientes de financiar que lo financio con recursos propios de Libre Asignación. Creo que comienzo. Los que lo que están sí sombrales porque son los que faltan. ¿Listo? Entonces, aquí, listo, esto quedó al 100%. Listo. Quedó al 100%. Sigo para los gastos generales, miren, aquí está. Los gastos generales también. Listo. Esto también quedó financiado al 100%. Listo. Sigo. Ahora para personería, lo que me falta, miren, esto que me falta. Estos que me faltan también quedaron al 100%. Listo. Ahora, me voy para gastos generales de la personería. Todos estos al 100%. Listo. Estos también quedaron financiados al 100%. Listo. Ahora me voy para alcaldía municipal. Ah, no, alcaldía lo tengo financiado ya. ¿Qué me falta? Este me falta intereses. Entonces, me queda 9 millones. Entonces, estos 9 millones los voy a financiar con este. Significa que ya complete aquí. ¿Cierto? Listo. Entonces, este también quedó financiado. y voy a mirar esta fuente pues ya debido quedar en cero. ¿Cierto? Ya debido quedar en cero. vamos a mirar. Ah, todavía me quedan 59 millones. O sea, significa que hay todavía una fuente. Ah, mírelo, aquí está, mire. Esta fuente todavía me faltaba. Yo aquí se mire, acá hay otra. aquí hay esta. Esta tiene un saldo de 9 millones. Listo. Entonces, 9 millones. Ok. sirve para financiar inversión. Listo. este quedó al 100%. Perfecto. Miren, quedó este en cero. Y acá, mire, esta fuente faltan 50 millones. Entonces, para promoción y prevención, 50 millones. Entonces, esta, ahora sí ya me quedó y el presupuesto 100% financiado. Listo, me quedó en cero. Significa que esta fuente quedó y todos los rubros quedaron financiados. Listo. Y aquí están todos en cero. Este presupuesto quedó debidamente financiado. Listo, muchachos. Preguntas. Pues ya después que tenemos este presupuesto debidamente financiado, entonces ya quedamos listos para para listos para poder montar el presupuesto en nuestro software de contabilidad presupuestaria. ¿Cierto? Nuestro software. Esto normalmente lo hace uno en Excel porque no, no, los programas no vienen para financiar o también viene una herramienta para uno financiar también lo mismo, pero a mí me gusta normalmente hacerlo en Excel. ¿Cierto? Y porque ya lo tenemos financiado entonces sí, vamos a alimentar el presupuesto en el software. Preguntas de ahí, muchachos. Preguntas. Preguntas. Preguntas.